A ver carnalitos, yo no les voy a decir mucho, literal quieren 100, 200, 300 diamantitos, literal lo único que tienen que hacer es suscribirse, activar la campanita, dejar su like, compartir este video con al menos 3 de sus amigos y ya estarían participando. No traten de engañarme porque yo sé quienes hacen esos procedimientos, así que chicos, vamos a comenzar con el video. ¿Qué pasa con este nuevo video? El día de hoy les traigo un nuevo videito de su sección favorita, de su sección tan amada, de los videos que tanto les encantan de este canal chiquitines. Y básicamente es nuevo código para el día de hoy, 25 de octubre. Y si chiquitines, básicamente ustedes ya saben cómo funciona esto, ustedes saben más o menos de qué va esto. Así que chiquitines, no les cuesta nada, no les cuesta absolutamente nada apoyar este video, dejen su like, suscríbanse y activen la campanita. Es muy importante que hagan eso porque me ayudan demasiado. Así que chiquitines, básicamente aquí abajito en la primera línea de la descripción, yo les voy a dejar una página web, la cual esta página web va a ser Willy YouTube. Aquí pueden ver que chicos, dice nuevos códigos disponibles y más información de Free Fire, click aquí. Yo les dejo el link a la hora de darle un click o a ustedes los dirige a este apartado. Y esta página es una página intermediaria, entonces simplemente chicos, le van a dar un click a la hora de darle un click. Los va a dirigir a la página que es y acá pueden ver que dice, atención códigos de Free Fire, junio 2021. Ok, simplemente chiquitines, es fácil el procedimiento que tenemos que hacer, es sencillísimo lo que tenemos que hacer. Primero que nada nos vamos a quedar en este apartado leyendo esta información y nos tenemos que quedar 4 minutos obligatorio. Willy, el tiempo de espera es obligatorio, sí, lo acabo de decir. Entonces nos tenemos que quedar en ese apartado 4 minutos sí o sí. Entonces chiquitines, nosotros nos vamos a quedar acá, nosotros vamos a seguir haciendo tiempo. ¿Por qué? Porque realmente es bastante sencillo conseguir y esperar este tiempo. Y ojo, que si ustedes se saltan, pues básicamente y lamentablemente no les va a generar nada. Y esto es lo triste, que muchos de ustedes no entienden que esto es real, esto es completamente verdadero. Que si ustedes no esperan el tiempo, no les funciona. Entonces, a la hora de que ustedes no van a hacer bien el procedimiento, pues después me van a estar diciendo, Willy, gracias, no me funcionó. Willy, gracias, no sirve. Cuando en realidad sí sirve, simplemente tienen que hacerlo correctamente. Entonces nos vamos a quedar esperando ese tiempo, como les digo. Una vez esperando este tiempecito, pues chiquitines, vamos a hacer un procedimiento más. Que la verdad es bastante sencillito, la verdad que es bastante facility. Entonces, vamos a esperar acá nosotros este tiempo. Imaginemos nosotros de que ya llevamos tres minutos. Yo no tengo que esperar ese tiempo porque si no el video se va a hacer demasiado largo. Entonces, vamos a seguir esperando este tiempo. Vamos a seguir esperando otro poquito. Vamos a seguir esperando otro poquito. Y imaginemos de que nosotros ya esperamos básicamente esos cuatro minutos. Pues bien, vamos a buscar el botón que se llama más de Free Fire. Aquí le vamos a dar un clic, a la hora de darle un clic nos dirige a esta otra página. Y en esta otra página, chiquitines, tenemos que hacer el siguiente procedimiento. Número uno, le vamos a dar clic a cualquiera de esta imagen, a esta o a esta o a esta. O en la página van a aparecer muchos más. Y a la hora de darle un clic nos dirige a otra página. Nos quedamos en esa otra página unos dos, tres minutos básicamente. Y en ese otro apartado, pum, nos sale el código. Fácil, sencillo y rápido. Pero imaginemos que no nos salió el código. Digo, lamentablemente se acabaron los códigos de ese día. Así que, chiquitines, intenten al otro día o al próximo video. Y así van a poder tener más posibilidades de generar. Pero, por ejemplo, ya hicieron eso. No les salió el código, pero quieren intentarlo una vez más. Pues bien, simplemente van a subir y van a darle clic a Free Fire y más. A la hora de darle clic ahí, puede ser que les salga un código totalmente random, sí o no. Así que, chiquitines, yo les dejo esa información por ahí. Ustedes hagan lo que quieran. Ahí hay muchos códigos. Así que, chicos, vayan a la página. Dense una buena vista que hay muchos códigos. Así que, chicos, por mi parte, esto sería todo. Nos vemos en la próxima. Adiós. Bye. Adiós. 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 ¡Gracias por ver!